Saludos, bienvenidos nuevamente. Hoy quiero anunciarles un evento que tendremos a la una de la tarde, hora de Puerto Rico, Caribbean University y NASA Star en Español, 14 de noviembre de 2018. Hoy en el evento estaremos en retransmisión simultánea desde Caribbean University con NASA Star en Español. Estarán entrevistando a Romney Rodríguez del Centro Espacial John F. Kennedy. Romney Rodríguez es el director asociado de ingeniería del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. En esta capacidad desarrolla los recursos necesarios de la dirección de la ingeniería para garantizar que los servicios de lanzamiento se puedan llevar a cabo. La Estación Espacial Internacional, la ISS, la tripulación comercial y los programas de desarrollo, además de operaciones de sistemas terrestres para que estos tengan éxito mientras la agencia se prepara para las misiones al espacio profundo. Esto incluye viaje a Marte. También en su rol Rodríguez ayuda a garantizar el éxito de los sistemas de exploración avanzada y la infraestructura del Centro Espacial Kennedy. Así que los invito a estén muy atentos a este grandioso evento será en retransmisión simultánea con NASA. Que estén todos bien. Gracias.